...de plata en el mundial de Doha el año 2019, pero en 10.000 metros, un hombre muy resistente. Récord del mundo de la prueba Daniel Komen de Kenia, 7'20'67, un récord viejito ya también, desde el año 1996, Grijalva, guatemalteco, está en el cuarto lugar, característico, su camiseta celeste, es un hombre que cada vez que sale de los Estados Unidos donde reside, tiene que pedir un permiso especial y justificar el que va a ir a correr profesionalmente a este tipo de torneos. Es un hombre que ha tenido muchos problemas con ser inmigrante, un chico muy sacrificado, ojalá hoy día se lleve una gran satisfacción, pero está Jakob Ingebrigtsen en la pista, está Selemon Barega, Grant Fisher, Yomif, Keyelcha, Luis, Grijalva, el guatemalteco ya se los decía, Ibericu, Aregawi, otro que también fue finalista en Tokio, Ingebrigtsen en este minuto está en el tercer lugar. Se sigue desarrollando la garrocha, Duplantis efectivamente no va a intentar los 5 metros 72, va a saltar a otra altura un poco más importante, Curtis Marshall, medallista de bronce en Budapest, el australiano ya tiene dos fallidos en los 5 y 72. Y aquí estamos viendo los 3.000 metros para varones, una distancia que Jakob Ingebrigtsen le acomoda fantásticamente bien, porque está justo entre sus dos carreras, en los 1.500 y en los 5.000, o sea, nada más cómodo para Jakob Ingebrigtsen que correr 3.000 metros. Nowak y Prackel están haciendo de liebres en estos momentos los dos Pacers de Estados Unidos, y Jakob Ingebrigtsen en el tercer lugar. Haile Bekele está en el cuarto, Luis Grijalva en el quinto. La pregunta es quién va a ayudar a Jakob Ingebrigtsen a apurar el paso cuando las dos liebres salgan de la pista. La escolta inmediata de Jakob Ingebrigtsen, Haile Bekele. Fue cuarto en el Mundial de Doha en esta distancia, y Ingebrigtsen pasando adelante. Sale uno de los Pacers, está Ingebrigtsen Bekele. Yomif Keyelcha, también factor en esta carrera, medallista de plata en el Mundial de Doha en el año 2019, pero en una distancia mayor. Keyelcha es un hombre muy resistente, ahí de azul atrás. En los 10.000 metros este hombre ya tiene una medalla en un Mundial. Keyelcha, Bekele, Ingebrigtsen. Bekele, también con menos pergaminos, pero no así. Un hombre menos peligroso en los 5.000 metros, fue cuarto en Doha. Todavía no tiene medallas importantes, importantes Bekele, ni en Juegos Olímpicos, ni tampoco en campeonatos del mundo. Ingebrigtsen solo a la punta, entonces 3.58, récord del mundo son 7.20. Yomif de Daniel Komen. Keyelcha, entonces, le sigue los pasos de cerquita a Bekele y a Ingebrigtsen. Ese es el orden, Ingebrigtsen, Bekele, Keyelcha, Aregawi. Todo para Etiopía después del noruego. Todo, absolutamente todo. Incluyendo el quinto que no aparecía ahí, que es Selemon Varega. 1.600 metros de carrera, ya llevan un poquito más. De la mitad. Muy compacto el pelotón, Grijalva. Se nos queda en el octavo lugar. Luis Grijalva de Guatemala, cuarto en el Mundial de Budapest. En los 5.000 metros. Y comienza a ser factor también Grant Fisher, de los Estados Unidos. Que es un hombre que tiene muchísima resistencia. También ha sido dos veces finalista, Fisher, en carreras importantes. Fue quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio, cuarto en el Mundial de Eugene Fisher. Ahí está. De verde y amarillo en el cuarto lugar. En este minuto, detrás de Yomifke, Yelcha, Bekele y de Jakob Ingebrigtsen. Estamos hablando de solo corredores entre 23 y 26 años. Todos muy jóvenes. 23 años en el caso de Jakob Ingebrigtsen. Cuando se cumplen, cuando se cumplen 2.000 metros, la pasada de los 2.000 metros, se fue en 4 y 59. Grijalva, el guatemalteco, en el octavo lugar. Esperamos verlo aquí en Santiago, 20-23. Selemon Varega en el sexto. Ingebrigtsen, firme en la punta. No le gustan las sorpresas al noruego. No le gusta que le falten el respeto en pruebas que le son tan cómodas como estos 3.000 metros. No son pruebas oficiales de Juegos Olímpicos ni de Campeonatos del Mundo. Pero son pruebas que sí se corren en estos meetings que son un espectáculo para el público. Donde tenemos, por ejemplo, la milla Bowerman. Los 2.000 metros y los 3.000 metros. ¿Ve? No les gusta. No les gusta que le empiecen a faltar el respeto menos cuando hay toque de campana de la última vuelta. La última vuelta la hicieron en 59 y 76. Aprieta Ingebrigtsen. Lo sigue Bekele, no lo quiere soltar. Cuidado con que Yelcha por fuera. Pasa que Yelcha... Ingebrigtsen tiene que tener cuidado. Que Yelcha va por fuera. Quiere decir que esas piernas largas quieren la carrera. Y hoy lo va a pasar. No, no lo va a dejar. Porque pasar en curva es correr más metros. Pero que Yelcha se le va a abrir a Jacob Ingebrigtsen. Apenas entra en los últimos 100 metros de estos 3.000. Vamos a ver cómo aprieta el noruego que ha tenido una temporada, pero tremendamente cansadora. 7'17. Lo va a aguantar Ingebrigtsen. Nadie sabe, es el hombro lo que cuenta. No sabemos. No me arriesgo. No me la juego. Estamos esperando el fotofinish. Prefiero esperar a la tecnología. 7'23. No me arriesgo. Gracias.